1chan market y venden, para empezar ya venden gusanos Por un dólar compré al final a la señora estas larvas de gusanos Son asquerosas No, fíjate, ¿ves? Están hervidos, hervidos Son horribles Y tienen gusto a... A nada Es horrible, Carlos Alberto Yo probé una y es horrible No, no parece maní, parecen habas hervidas No, parece maní Tú comes lo que sea, después que te caiga mal Bueno, seguimos caminando por el 1chan market Esta es la parte de mariscos, atrás míos hay toda parte de textiles Yo sigo con mis larvas de gusano No, vuelvo a repetir, tiene gusto maní Encima, su cuerpito me quedó en la garganta No La cascarita Es un mercado principalmente por lo que estamos viendo de textiles y de mariscos Y de pescados Sí Acá tiene los... Mirá, los calamares Vení a ver Sí Los pulpos... Los pulpos... Los pulpos vivos Mirá que grande ese, eh Y esto que es el pepino de mar, no sé Con los caracoles Pescados disecados Bueno, seguimos filmando La verdad que no es la gran cosa, eh Así que en los videos, en las fotos se veía otra cosa, pero... ¿Y esto qué es? Hay para comer ¿Qué será eso? Mirá Ah, como una especie de gusano, ¿no? Parecen avellanas, pero de mar, qué sé yo Pulpo, mucho pulpo Igual es caro, eh Los pescados y mariscos acá en Corea es caro Ay, sí El ají Sí Mirá qué fuente, ¿te servieron esa fuente para comer? Sí, pero más es la verdurita, eh Sí, verdura y pescado ¿Y eso? ¿Qué será eso? Las tripas del pescado No jodas Sí, todo eso se come Porque todo lo que tiene arriba es pescado... ¿Eso las tripas del pescado? Es como para hacerte un faldo No tiene mucha mariscas Mirá Acá los... Estos chinos se comen todo, eh No son chinos Sí, no podrían Ese es el kimchi, ¿ves? Eso rojo No me gusta Sí, es rico No me gusta Es la col fermentada Sí Más pescados Mirá los pulpos, qué grandes que son Sí Acá venden tiendas de dulces Y lo que pasa es que son como los gusanitos No me apelan los choros Qué rico los choros Los choritos A la chalaca Sí A ver fotos Picantes, ahí, picles Mirá los cangrejos estos cómo venden, mirá ¿Eh? Esto voy a comprar también No, ese es para cocinar, ¿eh? Ese no está cocido ¿Seguro? Claro ¿Los cangrejitos? Sí, no está cocido ¿Ese no está cocido? ¿Ese no está falso picante? Me parece que sí, ¿eh? Es que hagan una falso picante, eso no lo vas a poder comer Ya me parece que sí, no está cocido Ya meto los cangrejos ahí que tienen a ver Pero el cangrejo no tiene nada de carne Pero para probar, toca el bichito ahí Esto sale del frasquito, sale 5 dólares Nos dieron uno de muestra para picar Es medio durito Pero tiene la salsa agridulce que no nos gusta Así que La agridulce no nos gustó Aparte todo ese paquete es, mirá Todo eso Es buena cantidad, te sirve igual, ¿eh? Mirá Sí, es bastante ¿Cuánto? Ah, digo octopis 15 mil Juan, Juan, Juan Juan Yo te filmo Dale, filmate, va ¿Y cómo lo como? ¿Cómo? Ah, es para la cámara Está vivo ¿Qué? Alive Ok Apago Pongo pausa Me lo está troceando Me lo está troceando vivo Miércoles A la mierda, Chonis, ¿eh? Dios santo Están troceando el pulpito Se mueve todo, ahora a saber Se está cagando Se está agarrando como 20 piezas de tentáculos 15 dólares el pulpito vivo Que me lo tienen en plato, ¿eh? Con la mano, ¿eh? Chanchi, yo no sé si te cae mal esto, ¿eh? Con la mano, sí, mi mamá Todo con la mano, ¿eh? Mirá Así nomás Mirá, mirá, mirá Muy limpio no lo veo, ¿eh? Mirá, mirá, con la mano Si no, mirá Lo comemos los dos No Sí, un pedacito Bueno, esto es una de las cosas A las que viene a Corea cuando Ay, mirá cómo se mueve Esta es una de las cosas A las que viene a Corea cuando ¿Qué le pone? Algo spicy No importa, no mierda ¿Cómo se mueve todavía? ¿Esto va a picar? Ah, sésamo Oh, qué rico Ay, mirá cómo se mueve Ay, no, eso no Sí Algas Ay, ¿qué será? Algas Mirá cómo se mueve, mirá Se mueve Ah, pero un montón se mueve Puedo que no lo foco A ver, ahí Thank you A ver A ver, prueba tú primero Ay, pobre ¿Por qué pobre? Pobre octopus Eres un depredador Ahí está la salsita Thank you Thank you El verde es el wasabi, eh Ya está Mira cómo se mueve Agárralo con la mano Chápalo, chápalo Cásalo Ok Ahora no puedo Se mueve Cásalo, cásalo A fork Cásalo, cásalo Con la mano, con la mano Es que resbala Mirá, espera, a ver Seguí filmando Esto no le se mueva mucho, ¿eh? Acá No hay sal Ah, sí, acá hay sal Agárralo, agárralo Lo toqué y me pegó Los tenté con el salvedo ¿Lo ves? Ay, sí ¿Lo ves? A ver Depredador Ah, se me pega depredador Ah, me pega con la ventosa en la boca Mirá Ay, qué asco ¿Rico? Ajá ¿No tiene cita sal? Esperá ¿Qué? ¿Qué? Mostrá, a ver Vení Fosa que cuando lo agarrás Los tentáculos se te pegan en el paladar y en la boca O sea, te hace sopapa Pero, ¿es agradable la sopapa? Sí ¿Qué sopapa? No lo puedo agarrar porque se pega el plato, hijo de puta Mirá Está pegado el plato Bueno, a ver, espera, otro pedazo Ahí Es que estos palitos son incómodos ¿Ves que se pega, ves? Ah, semejante tentaculazo ¿Cómo se mueve? Mirá, mirá, mirá Ahí, a ver Se me pega a la boca Hay que masticarlo bien porque si no te podés Atragantar Está bueno entonces Sí, una vez que lo masticas y lo trituras bien Ya lo podés tragar Esperá que trago uno más y ahora decimos ya vos Mirá este, a ver Muy bueno Listo, terminé Bueno, a ver, ahora vamos a filmar a ella comiendo el pulpo vivo Qué sanguinaria que sos Viste que cuesta agarrarlo porque se pega el plato con los tentáculos No, porque no sabemos agarrar tampoco Aparte, estos palitos son incómodos Estos palitos son malos Sí Son muy gruesos abajo en la punta Mirá que se mueve Venga patadito Y se sigue moviendo después de haber sido recontra trozado Mojarme la salita que es muy rica A ver Se me cayó 15 15 dólares Es difícil Con la pizera Es muy picante No, no Un fork Está aprendiendo español Español A ver Mastica bien No es desagradable, ¿no? No Es rico Es rico Me parece que yo le pido otro Por 15.000 No Sí, le pido otro Otra cosa hay que probar ¿Ya probaste este? Bueno, vamos a seguir comiendo y disfrutándolo Mientras se sigue moviendo Para que a ella le guste Para que a ella le guste Tiene que estar bueno, ¿eh? ¿No? Fíjate de saco foto Viste, masticalo bien, ¿eh? Tengo foto Se pega en la... Otra experiencia de pulpo vivo Que la verdad que estuvo muy rico, ¿eh? Muy rico Seguimos viendo el mercadito ¿Qué más hay para comer? Esto es cerdo Morcillas Sí Morcilla de cerdo Me conviene otro pulpito más otro día O más adelante Acá también, mirá Pero acá es pura grasa Del cerdo El pulpo ese lo pagamos 15 dólares Y valió la pena Valió la pena, ¿eh? Valió la pena Vaya a saber uno En qué carajo nos hablaba O que después del pulpo nos dormíamos No sé Y encima el que nos vendió Era más o menos grandecito Porque los que estoy viendo acá en las vidrieras No son tan grandes Chiquitos, ¿no? Chiquitos, ¿no? Sí Entonces, cocido, hervido Voy a poder ver qué es 12.000, mirá Y bueno, pero es chiquito, ¿eh? No me va Ni por qué importa Ay, chiquitito Mirá, le enseñaron dos minutos largo La verdad que lo arrancamos con pocas expectativas Y terminó saliendo Esta parte es la que está más buena igual Lo de las comidas Y ese pedazo de cerdo fue rico Pero eso es pura grasa No, discárdenme No sabe cuánto es Y de recalentado, de recalentado, de recalentado Sí Chiquito, me muero de sed Sí, porque Ahí tengo frutitas La fruta es cara, ¿eh? Sí ¿Cuánto está? A ver, dice por qué está 5.000 también Mango juice Kiwi juice Los jugos 5 dólares un frasco de jugo Ahora le vamos a dar la vuelta Esta es la ropa típica coreana ¿Qué carajo será esto, señores? Aquí vinimos con nuestra amiga, la señora Y vamos a comprar otro más Uy, a verte, a verte, a verte, a verte A verte Ese es el que nos vamos a comer Ok, ok, ok Otra, me muero, me muero otro Le saca la cabeza a ver Le corta la cabeza Las patas, pobre Se caían Las cosas de eso se caían Y luego lo va cortando No se sigue moviendo Pobre bicho, ¿no? Pero bueno, porque estaba tan rico Chuanis Sí Bueno Venga pa' acá, bicho Te pago ahora, ¿no? Sí ¿Tenés? Sí, sí, sí Ahí tiró la cabeza, la tiró Que la cabeza es lo que más vive Porque le saca las patas Y la cabeza ahí queda Los pulpos se mueven por los nervios Los músculos del animal Este era grande ¿Ves? La señora nos habla todo en coreano Y nosotros ni mierda No entendemos nada de lo que dice No Sí Pero está contenta sirviendonos Sí Está feliz Uy, qué rico Y este es grande, ¿eh? Mirá ¿No? ¿No ven las algas? ¿No ven las algas? ¡Opa! ¡Uy! ¡Uy! Está contenta, está contenta De ella Tenemos nuestra latita de Coca-Cola Que está en coreano ahí ¡Ay, la, la, la! Me cago ahora, ¿no? Sí Para que termine de servir Nos sirve ese Del bal de la salsa El otro Ahí la trae, ¿ah? Lo volvió a tirar Sí No es muy higiénico Pero no importa Está bastante rico Vale la pena Es la aventura De comer en... Sí Y esto se te recontrapega Si yo lo toco Se me pega en el dedo Si marimos Ya saben por qué dice Con su tentáculo Sí Mira cómo es Ahí está Thank you Thank you very much Thank you very much Oye, lo agarramos mal Ah, no ¿Por qué? No, está bien Bueno, a ver ella La delicada Ahí está Agarró A ver, para la cámara Cuando comes Cuando comes para la cámara Y esa salsa es muy rica Sí Y uno, dos Sí, ahí va Mastica bien, acuérdate ¿Está bueno? ¿Se te pegó? Se hace como... No, pero la verdad Que es muy, muy bueno Thank you Mira, un poquito Mira Un caldita para... Thank you Thank you Les regaló una sopita Para tomar con... Mmm Delicious Esto está fenomenal Pero, ¿sabes qué? Muy bueno, la verdad Es lo que le decía Carlos Alberto Con limón Más rico todavía, ¿eh? Sí, ¿no? Oh Y ahora vamos a dejar de filmar Y lo vamos a disfrutar Y ahora vamos a dejar de filmar Si, ¿no? Bye nulla Gracias.